Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. VIP. Tres sílabas. VIP. Sin acentuación. VIP. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. VIP. A continuación, un ejemplo en una oración. ¿El invitado VIP ha llegado? The VIP guest has arrived. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Si este video te ha gustado, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Deliveries Repartos. Donde encontrarás miles de palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes al tema de los deliveries. Gracias. 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 Gracias.